hola es un kit de herramienta original de la eliminator 250 kawasaki vemos el numeración original de que se compone que primeramente tenemos la la bolsa el bolso tenemos la llave punta a punta 1714 tenemos otra punta que es 1012 tenemos dos desatornilladores phillips uno más grueso que el otro tenemos el mango de los desatornilladores que se introducen ahí tenemos el alicate tenemos la llave de bujía 17 milímetros tenemos esto que aún no sé para qué me han dicho que es para los multiplicadores pero no estoy seguro viene también una palanca para hacer fuerza y donde está el otro tenemos dos llaves allen dos llaves allen que una es 6 y la otra es 8 si no me equivoco y tenemos esta llave de 24 milímetros que supongo que es para la rueda el kit consta de una uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece de trece piezas que aquí la bolsa dice que son trece piezas también hay trece piezas este sería el kit de herramientas original de la eliminator dos cincuenta ahí vemos todo lo que consta del kit de herramientas original de esta moto y 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